Vaya, vaya, vaya amigos, les traigo una excelente, excelente noticia que a todo mundo le va a agradar ¿Por qué? Porque a todos nos gustan lo que son las cosas completamente gratis Y en esta ocasión les traigo de cómo pueden obtener dos juegos de skins gratis El primero sería de Midnight Omen y el segundo serían de las skins del México de Geopro Circuit Antes de comenzar con la explicación debo de aclarar que van a ser dos eventos especiales nuevos El primero consistiría en escalada que en lugar de 7 rondas tienen 5 rondas Y no importa si ganas o pierdas obtendrías el doble de experiencia Pero a nosotros no nos importa tanto este evento El que nos interesa es el evento de Furnessy de Horda Así es amigos, ese mítico evento que todo mundo ama que consiste en 25 oleadas ¿Te estarán preguntando que por qué nos debemos enfocar específicamente en este evento? Bueno, porque al momento de que nosotros estemos jugando Estaríamos participando para los skins Midnight Omen Específicamente 3 skins, el de la Embal, el de la Dropshot y el de la Overkill De hecho amigos, es algo muy muy sencillo El primer punto muy importante es de que no existe ese fastidioso registro Ya saben que antes de cada reto debíamos de registrarnos en cierta página No, aquí específicamente nos dicen que no va a haber ningún registro O sea que ustedes pueden prender la consola y directamente jugar el evento Y ya se los estaría contando Este es el primer punto importante Ahora, comencemos con la explicación de cómo ustedes pueden ganarla De hecho es algo muy sencillo Si quieren ganar las 3 skins Midnight Omen Tendrían que jugar el evento 3 veces O sea, un total de 75 oleadas Aquí nunca especifican cuál es el orden Pero como nos presentaron la información Yo supongo que si ustedes terminan lo que son las 25 oleadas Las primeras 25 oleadas O sea, si terminan el evento una vez Ustedes ya estarían obteniendo lo que es la Embal Si juegan otras 25 oleadas Ustedes estarían obteniendo lo que es la Dropshot Y si ustedes juegan por tercera vez este evento Estarían obteniendo lo que es la Overkill Aquí algo muy importante es de que no nos están implementando lo que son los retos No importa cuántas veces mueras No importa cuántas veces falles No importa nada amigos Lo único importante es de que completen las 25 oleadas y punto Ya obtendrían esas skins Estoy aclarando todo esto muy a detalle Ya que muchas personas tenían muchas muchas dudas Así que espero que con todo esto se los haya aclarado Bueno, comencemos con lo que es la explicación De los skins de la Gear Pro Circuit de México Así es amigos, estarían dando lo que son todas Absolutamente todas las skins A excepción de lo que es la Laser, Nasher y la Snoop Mediante transmisiones Así es, durante lo que es a partir de mañana 26 de Enero Bueno, durante este fin de esa mañana Vaya, estarían dando estas skins durante transmisiones Algo malo es de que nunca especificaron Que skins estarían dando en que día O sea, va a estar todo revuelto Tampoco existe una hora de cuando estén dando estas skins Así que ustedes deberían estar viendo Estas transmisiones de la Gear Pro Circuit En internet durante este fin de semana Y al momento de que suelten las skins Ustedes pueden reclamarlas Si tienen duda de cómo reclamar las skins Aquí te estará apareciendo una etiqueta En la parte superior derecha De cómo pueden reclamar las skins Porque en un cierto momento Yo hice un tutorial respecto a las skins Esmeraldas, pero la temática es exactamente la misma Si quieres el link De donde ustedes pueden ver Las transmisiones Yo lo estaré dejando aquí En la descripción Para que ustedes puedan leerlo detenidamente Así que Bueno amigos Ya saben que Antes de terminar un video Me gusta mandarle un gran saludo A las personas que me lo pidieron En el video anterior Las cuales son las siguientes Héctor G.O.W. Y el último saludo para este video Sería para Brian Armando Morales Así que de verdad amigos Si ustedes quieren un gran saludo En el próximo video Bueno pueden pedir aquí en la cara De comentar si yo lo estaré haciendo Con muchísimo gusto En el próximo video Así que Aclarar todo esto Ha sido todo por mi parte Muchas gracias amigos Por estar aquí conmigo Desfrutaste el video Invertiendo el tiempo en el canal Nos vemos en el próximo video Bye No olvides que un pecado de la que dejas Es un pecado Menos a tu lista No olvides que un pecado de la que dejas